Bueno, en tiempos de pandemia, la biblioteca dentro de todo estamos muy bien ahora porque, gracias a Dios, estamos atendiendo, como verás, respetando el protocolo, tenemos la ventana abierta, la puerta abierta, a veces el aire prendido para que circule. Fijate que ahora hay una sola señora esperando, si vienen más, esperan afuera, con el barbijo, o sea, en ese sentido estamos muy bien. Y bueno, y como te decía, tuvimos el privilegio también de que nos subsidien, además de Conavir, que nos subsidia para gastos corrientes, también tuvimos un proyecto que ellos nos propusieron, o sea, nos aceptaron ese proyecto y tenemos todo lo que sea de elementos de limpieza para la biblioteca que viene bárbaro, o sea, pudimos comprar, qué sé yo, bidón de alcohol en gel, sanitizantes, el balde para desinfectar el piso, o sea, en ese sentido estamos bárbaros. Y bueno, y siempre tratando, siempre tratando dentro de lo posible de tener novedades en libros. Porque aquí somos, gracias a Dios, la verdad ya te digo, es un privilegio tener una biblioteca y con gente que venga a la biblioteca. Porque, digamos, lo triste sería que esté la biblioteca, que esté en los libros y que no venga la gente a visitarnos. Nosotros, ¿qué hacemos? Usamos el subsidio de gastos corrientes muchas de las veces para comprar novedades. O sea, ahora hace una semana que tenemos 20 libros nuevos y fíjate que vos te podés observar ahí que damos un libro por persona de las novedades para que todo el mundo lo pueda tener acceso y ya, fíjate, que quedara un poquito. O sea, que ahí te da la pauta de que la biblioteca tiene propia vida, propio movimiento. Si hay algo que sufrió, por lo menos los socios de la biblioteca Malet en pandemia, el año pasado cuando tuvimos tantos meses cerrados, fue la falta de lectura. Es entendible totalmente, porque imagínate que la persona que está habituada a leer, al estar cerrada en la biblioteca, era como que, obviamente que hay otros medios de distracción. Está la tele, todo lo que vos quieras. Pero se sufrió mucho en el año de pandemia. Ahí te das cuenta de que realmente el servicio, no sé si es indispensable, pero es importante el servicio de lectura. Convengamos, Patricia, que el asesoramiento, uno viene, pasa un buen rato, charla, es parte, ¿no? Sí. Bueno, vos tuviste ayer la anécdota que trajiste a tus niños, y bueno, vos viste que ellos se van contentos con su librito de bajo el brazo. Bueno, eso es algo lindo que pasa, y por suerte pasa seguido, que vienen los papás con los niños, y a los niños les gusta mucho remover el rincón infantil, y yo los dejo que revuelvan, porque en realidad a los chicos les interesa eso. Pero todos se van con su librito de bajo el brazo. O sea, que ahí está el inicio de lo que sería un futuro lector, ¿no es cierto? Más allá de todo lo que es la tarea de la escuela, por supuesto, ¿no? Así que bueno, esa parte nosotros realmente la tenemos bastante cubierta. En un pueblo que, debido a la cantidad de habitantes que tenemos, estamos con un número de socios que por ahí puede parecer reducido. Pero en realidad, si se compara con otras localidades, estamos bastante bien. Ahora, por ejemplo, tenemos un padrón de socios que estaremos rondando los 80, 90 socios. Y de esa cantidad de socios, yo diría que el 60, el 65% es activo y viene a retirar libros. O sea, que estamos hablando de 60, 70 personas que vienen por mes a retirar libros. Es buenísima esa estadística. Tiene vida la biblioteca. En ese sentido, gracias a la gente que viene, se puede mantener viva. Es verdad eso. Y la verdad que es muy conveniente avisar al vecino que se haga socio y venga, porque la cuota es mínima y además uno puede retirar libros que salen un número realmente. ¿No es cierto los números? Bueno, esa es otra parte de la realidad de la industria editorial además, porque los precios de los libros son exorbitantes. Entonces, nosotros como Biblioteca Popular, o sea, es un servicio que ofrecemos al socio. En este momento estamos cobrando la cuota 100 pesos mensuales. Pero vos fíjate, con 100 pesos mensuales, al que le gusta leer, estamos hablando de un libro nuevo, los que están ahí arriba, en promedio de 2.000 pesos cuesta. Promedio, ¿eh? Hay algunos que cuestan 3. O sea, es imposible. Es una suma muy, muy elevada para lo que es el libro de papel, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que nosotros como comisión directiva tenemos que estar orgullosos de ofrecer ese servicio a la gente. Creo que para eso está la Biblioteca Popular, es una de las funciones.